Panteón de Hombres Ilustres de Madrid El Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, España, es un edificio de estilo neo-bizantino, obra del arquitecto Fernando Arbós y Tremanti. Se encuentra ubicado en el barrio de Pacífico, distrito de Retiro, junto a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Historia El primer Panteón El 6 de noviembre de 1837 las Cortes Generales votaron el proyecto para convertir la Iglesia de San Francisco el Grande en Panteón Nacional de Políticos Ilustres, que acogería los restos mortales de los personajes considerados de especial relevancia en la historia de España, los cuales serían elegidos por las Cortes pasados 50 años de su fallecimiento. Cuatro años después, en 1841, la Real Academia de la Historia fue encargada de proponer una primera lista de personajes que debía albergar el Panteón, pero no fue hasta el 31 de mayo de 1869 cuando se nombró una comisión a la que se dio un mes para localizar los restos. El Panteón Actual Finalmente, el 20 de junio de 1869, se inauguró el Panteón. Formando una comitiva de 5 kilómetros, desfilaron las carrozas fúnebres acompañadas por bandas de música, unidades del ejército y de la Guardia Civil, estudiantes, religiosos, políticos e intelectuales. Se dispararon 100 cañonazos y al entrar los restos en la basílica se encendieron tres grandes lámparas. Los restos que acogió este primer Panteón fueron los de los poetas Juan de Mena, Garcilaso de la Vega y Alonso de Ercilla, el militar Federico Gravina, el humanista Ambrosio de Morales, el Justicia Mayor de Aragón Juan de Lanuza, los escritores Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca, el político Zenón de Somo de Villa y de Engochea, Marqués de la Ensenada, y los arquitectos Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva. Los restos fueron depositados en una capilla y años después devueltos a sus lugares de origen, con lo que se cerró por un tiempo la idea de crear un Panteón Nacional. El Panteón Actual Tras la Guerra de la Independencia, el convento de Nuestra Señora de Atocha, que había sido ocupado por las tropas francesas en 1808, quedó muy deteriorado. No obstante, los dominicos volvieron a ocuparlo hasta ser exclaustrados en 1834, fecha en que abandonaron definitivamente el edificio, ya prácticamente en ruinas. El convento pasó a ser cuartel de inválidos, por lo que varios de sus directores fueron enterrados allí, entre ellos José de Palafox, Francisco Castaños, Manuel Gutiérrez de la Concha y Juan Prim, además del político Antonio de los Ríos Rosas. Debido a estos enterramientos ya existentes, la reina regente María Cristina, viuda del rey Alfonso XII, decidió que la basílica que se había de construir en sustitución de la antigua, tuviera anexo un panteón que diera acogida a estos restos. Se convocó un concurso público y en 1890 se eligió ganador el proyecto que, bajo el título Nigra Sumset Fermosa, había presentado el arquitecto Fernando Arbosi Tremanti. El conjunto, de estilo neobizantino, incluía un campanil italiano, que albergó un reloj de cuatro esferas y tres campanas, y el panteón, que tenía carácter de claustro de la basílica y se inspiraba en el camposanto del plaza del Duomo de la ciudad italiana de Pisa. El proyecto era muy ambicioso pues la basílica estaba destinada a ser el templo de la corte y sete de las ceremonias religiosas reales. En 1891 se comenzó a construir el proyecto, del que a la postre sólo se alzarían el panteón y el campanile. El panteón se erigió entre 1892 y 1899, dándose las obras por concluidas en este último año por lo elevado de su coste. El claustro panteón es de planta cuadrada, con tres galerías con arcadas y vidrieras y dos cúpulas semiesféricas en las esquinas. Sobre la puerta de entrada hay un frontón. En el interior hay un pequeño jardín donde se ubica el mausoleo conjunto. Las galerías tienen cada una, una puerta central por la que se puede acceder al jardín. Todo el conjunto está rodeado por una verja de hierro. En 1901 se trasladaron a él los restos de palafox, castaños, concha, rin y ríos rosas. Los restos de palafox fueron trasladados en 1958 a la Basílica del Pilar de Zaragoza y los de castaños a la Iglesia Parroquial de la Encarnación de Bailén en 1963. En años posteriores recibieron sepultura en el nuevo emplazamiento los restos de los políticos Francisco Martínez de la Rosa, Diego Muñoz Torero, Juan Álvarez Mendizábal, José María Calatrava, Salustiano Orozaga, Agustín Argüelles, Antonio Cánovas del Castillo, Praxedes Mateo Sagasta, Eduardo Dato y José Canalejas. En 1924, sin seguir el proyecto original de Arbós, se comenzó la construcción de la nueva Iglesia de los Domínicos, para lo cual el rey Alfonso XIII cedió los terrenos necesarios, encomendando a la comunidad el cuidado del Campanile y del Panteón, hoy en día pertenecientes a Patrimonio Nacional. Entre los años 30 y finales de los 80, el Panteón estuvo en estado de abandono. En 1970, en el terreno que quedaba libre entre ambos elementos, se construyó el colegio Nuestra Señora de Atocha, dejando aislado el Campanile, que ya no es accesible. A finales de los 80, Patrimonio Nacional procedió a la restauración y apertura al público del Panteón, y en 2003 se restauraron los mosaicos interiores. Los arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández de León, dentro de su plan Trajineros de Remodelación del Eje Prado Recoletos, que todavía no ha comenzado a llevarse a cabo, julio de 2007, propusieron demoler el colegio para dar mayor visibilidad al Panteón. Gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo no olvides pulsar me gusta. Suscríbete al canal y comparte con amigos en redes sociales. Ayúdanos mediante la difusión de estos contenidos. Te emplazamos para el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo.